Volvemos a la calle, en este caso nos vamos porque hay un incendio, vele, contanos un poquito. Bueno Fer, contamos lo que sucedió anoche, vos sabés que llegaron unas imágenes más que importantes, en este caso, bueno, a través de las redes sociales, a través de lo que es el WhatsApp, donde se puede ver, bueno, un incendio de grandes características que ocurrió en la zona norte, conocido como el polígono, y en este caso, bueno, cuesta acceder al lugar, y recién hablábamos con alguna de las personas que custodian este lugar, con alguno de los vecinos, y esto ocurrió bien, bien, bien en lo que es el corazón de tiro federal. Vos sabés que este predio, Fer, está abandonado hace varios años, y en este caso, bueno, nos decían que donde se produjo el incendio es una especie de zona de cañaverales, que tienen aproximadamente dos metros de altura, que bueno, tendrá que investigar, ¿no?, cuáles son las causas de por qué se ha producido esto, pero bueno, lo cierto es que, anoche muchos de los vecinos se preguntaban, bueno, ¿qué pasó en este lugar?, porque hasta por momentos se escuchaban como unas especies de detonaciones, y eran las mismas cañas las que hacían este ruido. Los bomberos zona norte están ubicados a muy, muy poquitos metros de lo que es este predio, y estuvieron trabajando, nos decían, desde las 7 de la tarde hasta las 3 menos cuarto de la madrugada, porque les costó muchísimo ingresar a este lugar. Bueno, nos quedamos con parte de las imágenes, de los videos que se recibían a través de las redes sociales, los bomberos decían, tuvimos que poner unas mega escaleras para poder acceder a este lugar, y hay algunas versiones que ya están girando en torno a este lugar, que bueno, dicen que posiblemente se podría estar tratando de incendios intencionales, porque, bueno, estos cañaverales hacen que, bueno, haya ratas de un tamaño importante en este lugar, y hay casas linderas, ¿no?, a este predio, entonces, bueno, son algunas de las versiones, ¿no?, que están circulando, por supuesto que van a tener que hacer las pericias correspondientes en este lugar. Bueno, otro de los datos que podemos arrojar con respecto a este predio que está totalmente abandonado, es que hay un proyecto para hacer una especie de construcción de diferentes tipos de viviendas, mira, quiero mostrarles el cartel en este momento para leerles parte de lo que dice, ¿no?, viviendas unifamiliares, multifamiliares, otros usos compartibles, bueno, acá se puede ver este programa de crédito argentino, que bueno, también nos estaban refiriendo, que bueno, por momentos es algo que está totalmente frenado, lo cierto es que el predio está, y que se entiende que, bueno, a raíz de esto que sucedió, posiblemente haya novedades a corto plazo. Bueno, referimos esto, no hay ninguna persona herida, esto que decíamos antes, las casi ocho horas que estuvieron trabajando los bomberos zapadores, y también tuvieron que pedir refuerzo de los bomberos voluntarios. Por último, bueno, la verdad que en mi caso particular, no tenía recuerdos de haberme acercado bien a lo que es el ingreso de este predio, que vos sabés, Fer, que esto es zona norte, estamos en Derragueira al 2.900, si uno va girando parte del predio, tiene una extensión más que considerable, así que bueno, es una pena por un lado que esté totalmente abandonado, y bueno, qué bueno que sería que se pueda llevar adelante este plan, este plan habitacional que está proyectado, pero que bueno, de momento vienen bastante frenadas las obras. Así que incendio que comenzó a las 7 de la tarde, que trabajaron los bomberos, y que afortunadamente no hubo ninguna persona herida. Gracias, Belén, mostrándonos la ciudad que no conocemos en este caso, con la buena noticia de que no hay personas heridas, pero también mostrando las imágenes de cómo es el Estado, en este caso del tiro federal argentino. Gracias, Belén, volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego.